Te ha prometido levantar a tus hijos, te ha prometido levantar tu hogar, aleluya, así es que mujer, así es que no es tiempo de estar llorando como maldarena, no es tiempo de estarte quejando, gloria a Dios, agarra, aleluya, valor, agarra fuerza en el Señor, métete con Dios, sacude la víbora, sacudele en el fuego, usa la autoridad, usa lo que yo te he dado, te dice el Señor, mi alma te alaba, Espíritu Santo.